qué es lo que es lo que es mi gente estamos por aquí vengo a hablarles de una persona ex yankee ex top prospect de los yankee en un tiempo fue considerado para ser cambiado por mucho jugadores y cashman realmente nunca hizo el cambio pasó de ser uno de los prospectos número uno de los yankees a ser dejados en libertad por lo mismo yankee muchos sabemos de la forma que los yankees tratan manejan su prospecto les gusta mucho elegir y escoger jugadores no le dan como esa esa posibilidad de de lucirse de ser estrella a todos juntos solamente ellos vienen y dicen no a ron josh el estrella solo nosotros se pueden ir ahora mismo golpe el estrella pero se puede irse donde quiera y eso está muy mal porque porque siempre nos ha costado mucho clint fraser caso puede ser uno de los cambios por creo que fue machado harper y cashman no quiso porque tiene el base más rápido de la liga proyecciones nunca se comparan con lo actual nunca miren proyecciones a lo que realmente ya tenga aprobado y un harper un man y machado en el momento que era esa es la pesta perfecta para el equipo porque son en el talento de generaciones bien grandes y vimo que los talleres cuando requirieron a mani nunca dieron mucho hasta ahora esos prospectos no han hecho mucha diferencia en el equipo de deportivo. Ya diciendo eso le quiero hablar de una pre-temporada Spring Training sobre Miguel Anduja que ahora mismo se encuentra con el equipo de Oakland A's que todavía no se sabe después de este año si van a jugar en una en una minor league camp o se queda en Oakland o qué va a pasar si se mudan a Las Vegas hay mucho incierto en ese equipo pero ya diciendo eso vamos a entrar a lo que está haciendo Miguel Anduja Miguel Anduja en 11 juegos 32 turnos salvaste ha conectado cuatro honrones ha impulsado 13 carreras y está bateando con un averaje de 406 un porcentaje de envasaje de 424 creo que ahora mismo y un OPS que es lo que ahora mismo todos los analíticos miran de 1237 y eso solamente en 11 juego sabemos que él tiene la versatilidad de jugar infeo primera base tercera y ahora mismo es un left field con Oncray va a tener la oportunidad de jugar mucho juego especialmente si ese bate se mantiene como está bien caliente bien encendido esperamos que sí porque el chamaco tiene talento con los Yankees vimos después de la lesión vimos el trato como cambio y como le digo los Yankees le gusta mucho pick and choose y cuando hacen eso siempre dejan los talentos buenos irse y otro equipo tomar el beneficio de lo que nosotros desechamos Miguel Anduja no se ha ponchado todavía en este sprint training y creo que eso da mucho alivio a un equipo de Oakland por lo poco que lo firmaron tener un talento así le deseamos lo mejor a Miguel Anduja espero que que si sea ya el tiempo de brillar y que Oakland tienen los espacios para hacerlo brillar nos vemos la próxima mi gente Miguel Anduja sigue matando mi amigo que tú lo estás haciendo bien nos vemos la próxima gracias 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 こ